Para unas amigas preciosas, ya no me acuerdo sus nombres. Y enseguida les vamos a dejar en las manos sagradas de nuestros compañeros de Alternativa, los rebeldes de la costa. Esto es de Francisco Manuel Guadarrama, Ripoll, Franqui, La Rubia, El Moreno, Los Cumber, se llama El Puerto de Jalis, dice... ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! En el puerto de Cádiz salió una mañana aquel marinero. En aquel puerto hermoso dejaba su alma y su amor primero. Y cuando en la distancia el puerto de Cádiz se iba quedando, mirando hacia el cielo aquel marinero, abonso y ostando. Mirando hacia el cielo aquel marinero, abonso y ostando. Y le grito a las gaviotas, a la brisa y a las zonas, díganle que volveré. Y mucho lo que la quiero volveré, el puerto de Cádiz y ya nunca más me iré. Y le grito a las gaviotas, a la brisa y a las zonas, díganle que volveré. Y mucho lo que la quiero volveré, el puerto de Cádiz y ya nunca más me iré. Y no me voy, lo llevas. Y no me voy, lo llevas. Del puerto de Cádiz salió una mañana aquel marinero. En aquel puerto hermoso dejaba su alma y su amor primero. Y cuando en la distancia el puerto de Cádiz se iba quedando, mirando hacia el cielo aquel marinero, abonso y ostando. Mirando hacia el cielo aquel marinero, abonso y ostando. Y le grito a las gaviotas, a la brisa y a las zonas, díganle que volveré. Y mucho lo que la quiero volveré, el puerto de Cádiz y ya nunca más me iré. Y le grito a las gaviotas, a la brisa y a las zonas, díganle que volveré. Y mucho lo que la quiero volveré, el puerto de Cádiz y ya nunca más me iré. En el puerto de Cádiz La conocí En el puerto de Cádiz Le di mi amor En el puerto de Cádiz Se me entregó En el puerto de Cádiz Por mi Dios Llegó la leche La pura pera jufa Al surpito carayero Y le grito a las gaviotas A la brisa y a las olas Díganle que volveré Y mucho lo que La quiero volveré En el puerto de Cádiz Y ya nunca más me iré Y le grito a las gaviotas A la brisa y a las olas Díganle que volveré Y mucho lo que La quiero volveré En el puerto de Cádiz Y ya nunca más Me iré Y en el puerto de Cádiz La conocí En el puerto de Cádiz Le di mi amor En el puerto de Cádiz Se me entregó En el puerto de Cádiz Y la llevo yo ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la pera jufa! ¡Ele cojito! ¡La pura lechita de la chata! ¡Granía! 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 ¡Granía, guanía! ¡Juanito Pendiola! ¡El asesino del sax! Guapé, guapé, guanillo. Ay, la vaca vieja, ay, la vaca vieja. Guapé, guapé, guapé. Guapé, guapé. Guapé, guapé. Guapé, guapé. 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 el filo de la incomprensión y la pata de un revés cadena de papel